Vamos por más noticias de Boca Juniors. Antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y presiona la campanita para recibir noticias de nuevos videos todos los días. La fuerte autocrítica de Bataglia tras dejar Boca, tal vez debería. El actual ex entrenador del cine rompió su silencio y habló con seriedad sobre su salida del club. También apuntó al comité de fútbol. Han pasado menos de dos semanas desde que Boca anunció la salida de Sebastián Batala del club, tras la eliminación del Kerinciens en la Copa Libertadores y rumores de varias crisis internas. Sin embargo, varios han apuntado su salida a un hecho concreto, en rueda de prensa posterior a la eliminatoria, indirectamente apuntó a la falta de refuerzos de la comisión de fútbol para afrontar la Copa. Hubo temas planteados, y a partir de ahí se debieron resolver cuando se tuvo que hacer y no fue así. Se fueron los muchachos importantes, pero eran situaciones que yo no podía manejar, contó en ese momento el DT. Lo cierto es que, a pesar de que el consejo asegura que la salida de Batala fue puramente deportiva, hay rumores de que la frase no es popular dentro del club. Por primera vez, Batala fue honesto sobre su punto de vista sobre el asunto. Respondí una pregunta. Tal vez mi respuesta sea eterna, tal vez debía haber dicho refuerzos antes, dijo Bárbara cuando Alejandro Fantino de animales sueltos, le preguntó por qué se fue, Talía admite. Tomaron una decisión. Tienen que explicar por qué tomaron una decisión, y estoy bien con lo que estoy haciendo, agregó, señalando al consejo sin filtrar.